Bien, un nuevo video con ustedes, Guatemala, mi tierra querido. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para ustedes que van a ver. Bendiciones para todos ustedes que nos van a ver a través de este video. Bendiciones a... Bendiciones a nuestra hermana Candelaria de Tancur. Bendiciones, hermanita mía. Bendiciones. Aquí le voy a llevar y enseñar de estos materiales que se compró el día de ayer, ¿verdad? Antier fue el día lunes. Ahí vienen los materiales. No vinieron todos, pero la gloria para Cristo, lo que ya trajeron, pues... Mañana estarán trayendo más materiales todavía porque nos falta que recibir el milbloque hasta pagado. Bien, así es de como les estamos enseñando en esta tarde a través de este video. Siempre llevándoles a ustedes todos los materiales que se está comprando, ¿verdad? Entonces, bendiciones para todos. Ahí vienen. Ya esos, pues, son nuevos. Ya va llegando. Eso es lo que vamos a trabajar ya. Esos son los nuevos que se van a trabajar ya. Va, está bien, paro, está bien. Y ahí van, ahorita van a descargar el... Los hierros, ¿verdad? Sí. 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 Así es, siempre Canal Guatemala, mi tierra, querido Bendiciones para todos A nuestros amigos, a nuestros hermanos Que nos van a ver a través de este video Bendiciones a todos A los suscriptores Del canal Guatemala, mi tierra, querido Siempre llevándolos Un video, hermanos Todo lo que va llegando Es parte De la ayuda De nuestros hermanos en Estados Unidos Dios bendiga a nuestra hermana Candelaria Tangur De Tangur Ella envió este Apoyo de 3,860 Bendiciones Para ella y está viendo Todo lo que se compró ya Hermano amado Así es como estamos trabajando en este canal Guatemala, mi tierra, querido Bendiciones para todos ustedes que nos van a ver Ahorita estamos Llevándolos este video Ya que Ya que también Nos falta que comprar La madera Y el cemento La madera Que va a llevar La construcción Así es Esa calidad De guerra Que se compromete La madera Junta Así como mi hermana Kande Latukai está recibiendo este video, para todos ustedes que nos van a ver, bendiciones a esta pareja también, que han colaborado y han trabajado artemente, comprando esos materiales, bendiciones para todos los que ya están. Así es como la hemos comprado esos hierros que han llegado. Gracias por su apoyo, su ayuda en este ministerio, en este proyecto. Hoy pues ahí estamos viendo ya el apoyo de nuestros hermanos y todos los que ya están trabajando. Ahí está Mercedes Rojas, y ahí está Isaac, también está nuestro hermano Dioniso, también está a nuestra hermana Kande Latangur. Bendiciones, bendiciones hermanos. También está llegando el apoyo, la ayuda, ahora pues llamar a otras personas más. Mañana estaremos también comprando otras cosas que se va a llevar, porque falta el cemento, también falta la madera que necesitamos. Bendiciones para todos nuestros amigos, nuestros hermanos, los que van a ver este video, y es la otra clase de, como una construcción, porque lleven diferentes clases. Bendiciones, 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 bendiciones como pueden ver ahí traen el alambre alambre de amarras porque ese se pagó 25 libras ese se pagó 25 libras 25 libras de alambre de amarras 25 viene ahí 23 varillas de media que es esta y viene 26 de 3 octavos esta y mañana la traen al bloque mañana firma porque si le traen al bloque mañana o va a firmar no tiene la misma mañana mañana apunta voy a meterlos muy bien así es como hemos comprado esto sigue a rogel y el alambre es de amarro aquí no va a entrar miren bien bien el heladito así es amigos como lo hemos llevado un video más adelante de ustedes ponemos siempre gracias por sus apoyos los que han colaborado siempre a través de este proyecto de esta construcción bendiciones para todos bendiciones bendiciones amigos hermanos a todos los suscriptores también de los tres canales de nuestro hermano Pablo maría también del siervo chapí bendiciones para todos mis hermanos los que nos van a ver a través de este video los amamos los queremos bendiciones para todos vamos a ver